¿Quién es un aboramiento? En México hay confusión, tu historia nunca termina En México hay confusión, tu historia nunca termina Porque existe la versión ¡Ay, nena! ¡Ay, nena! En América Latina dicen que antes que Colón Dicen que antes que Colón lo había descubierto China Es cosa muy temerosa, se lo oye rucir al mar Es cosa muy temerosa, se lo oye rucir al mar A la sirena graciosa Ven y le iré a cantar en el centro de una rosa ¡En el centro de una rosa! El corazón vulnerable interior ¿De qué ha sido? Si Marta elitud ¡Y si vivas aquí! ¡Gracias! Se termina en mi Mi, pero mi menor En todos los años